Vamos a ir con el siguiente caso, el payaso torpe Llevaba una nariz roja La ropa era de color azul, claro A lo mejor es Huggy Huggy, men, que andaba dando vueltas Si yo creo que este azul es el bueno, eh Para ser el Huggy Huggy Tiene los brazos de color amarillo Lo estamos aquí dibujando, lo tenemos ya casi, bros En el Huggy delincuente lo vamos a pillar, cracks A ver, ahí voy a hacer los ojos como pueda Pero faltaría la boca, men Aquí está Huggy, chicos, vamos a descubrirlo Eh, vestida de color celeste, aquí está Pero no tiene la nariz roja A ver, este tiene la nariz roja Ah, y su sonrisa, sonrisa rota, bro Debe ser esta señora entonces, chicos Ahora sí es culpable, esta es la señora No era Huggy Huggy entonces